Que con esta versión mandarnos saludos A una persona que ama con todo mi corazón Una persona que se que de alguna forma a otra siempre me está viendo bien Viviendo hoy Se la queda en la mano a mi maestro señor Joan Sebastián ¡Gracias! 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 Con su camisa guardada Y con su boca bien guardada Las bailadoras les toman Y no les toman sus años de la calle ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor teléfono el corazón Y no me paga el grande puente Para pagar por su fe El viejo de Dios Lo de los viejos Que no vayan las pasas de Dios El viejo de los morosos Todo el cuerpo Que vayan los alfales ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí, a mi gente! ¡Eso! ¡Cúmelo! ¡Buy! ¡Uh! 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 ¡Uu! ¡Inhalo! ¡Uh! ¡Uu! ¡Aquí, a mi gente! ¡Uu! ¡Aquí está! ¡Se aportan en el Michoacán! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A mi chanta le gusta ver si coloteantito compadre, si es coloteantito compadre, si coloteantito ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Belecáltimo, compadre, su vestidito! ¡Emosa bailar de la noche! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Madre, mucha tonta! De una vela pegada en el mundo Para una vela pegada en el mundo Para una vela pegada en el mundo Para una vela de cerita en el mundo ¿Cómo se ha DRAMATO? ¡¿Cómo se ha DRAMATO de costar allá en la farmacia?! ¡Yes! ¡Muchas gracias! ¡Señora! ¡Vicente! ¡Un abrazo por favor para mi banda! ¡Son ternos, son carrones! ¡Mamá! ¡Cada vez! 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 ¡Cada vez que la llevo guardando los hombros, ¡Puede una tormenta para tu amor y el mundo de nosotros! ¡Vamos para no darme poder más! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!